Ana, muy buenos días. Hola, buenos días. Ana, ¿cómo estás? Pues muy mal, te puedo imaginar. Destrozada, ¿no? Sí. Pero, ¿sirve para algo, Ana, aunque sea duro en estos momentos y perdona el abuso de llamarte? Nada. ¿Sirve de algo la muerte de tu marido? ¿Deja una estela, deja un ejemplo? No, ninguno. Para mí no tiene ningún sentido lo que han hecho con él. Es una injusticia total. Él que trabajaba tanto por todos, sin importarle ideales o ideas políticas, él no se merecía esto para nada. Ahora, fíjate, Ana, dentro de la tremenda tristeza, y entiendo cómo te puede sentir, también el ejemplo que sacude a España de un hombre capaz de decir la verdad, de levantar a muchos ciudadanos que estaban acogotados por el miedo, dice, por lo menos eso puede sentirte muy orgullosa. Sí, y me siento muy orgullosa, siempre me he sentido muy orgullosa de hoy yo, y me estoy aquí desentiendo, aunque no lo tengamos aquí a nuestro lado. ¿Y qué ilusiones teníais, Ana, ahora para las elecciones? ¿En qué estabais pensando? Bueno, pues fíjate, él era muy optimista, él se veía alcalde, además, pues todos los pronósticos eran muy buenos, y bueno, las últimas elecciones, pues como ya sabrá, los resultados eran buenísimos, era la primera fuerza de San Sebastián, y eso demostra lo mucho que le queremos todos, y lo mucho que ha trabajado él siempre por todos.